Siempre como foco, trabajar para los pacientes, porque creemos que si tenemos en el centro, en nuestras naciones, en todo lo que nos duele a día al paciente y a lo que queremos transformar en su vida, en las distintas condiciones de enfermedad, pues tenemos una razón suficiente para trabajar y eso nos tiene motivados. Pero hoy nada más dejo a hablar en nombre de esta compañía a la que recientemente reunir, vengo a la presentación de una alianza global de dos grandes compañías que unieron ese compromiso del que les hablo acerca de los pacientes, buscando la innovación, buscando alternativas que puedan transformar sus vidas y en este caso estoy hablando de una enfermedad que todos seguramente conocemos que se llama diabetes. Todos seguramente aquí tenemos algún familiar que tiene diabetes o podemos ser también pacientes entre nosotros mismos. Entonces estas dos grandes compañías, Green Green and Green and Company, se dieron hace ya casi ocho años para poner ante los pacientes alternativas terapéuticas que realmente modifiquen el curso de su enfermedad y transformen su vida. Y estas dos compañías constantemente están buscando innovación, constantemente están investigando, investigando, invirtiendo en estudios clínicos para generar nuevos tratamientos que ayuden a tener un desenlace diferente para nuestros pacientes. Un ejemplo de esto fue que se desarrolló un tratamiento para la diabetes que se conoce, está dentro de la categoría de los SGMT2. Estos medicamentos se han visto que tienen un gran impacto en la diabetes pero también tienen un gran impacto en un área crítica para nosotros que son las enfermedades cardiovasculares y que es el motivo por el cual queremos que ustedes nos acompañan. Nosotros generalmente pensamos que la diabetes implica que tenemos el azúcar o la glucosa elevada de la sangre. Generalmente escuchamos que sí puede haber ciertas implicaciones en otros órganos como el riñón o la vista y demás, pero generalmente desconocemos el gran impacto que esta enfermedad puede tener en el cardiovascular. Y que es en este trabajo de investigación y en estos nuevos tratamientos que si el paciente está bien controlado también se puede beneficiar en este aspecto de la enfermedad, en las enfermedades cardiovasculares. Y tomamos como contexto que este mes se celebra el día del corazón en 29 de septiembre. Entonces nosotros queremos compartirles esta gran necesidad que tenemos de que la sociedad, el público en general, los medios de comunicación, incluso la comunidad médica, le pongan foco a esta manifestación de la diabetes, que es de las principales causas de mortalidad, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces nuestra intención es compartir con ustedes esta situación que se vive en nuestros pacientes con diabetes y la cual nosotros queremos que se haga conciencia y poder incidir. De hecho este medicamento que les mencionó, ganó un premio internacional que se denomina PRIX-DARIE International, que es el premio más importante a nivel de investigación de productos médicos, es el equivalente al primer número, pero debido a la innovación del medicamento, fue que se lo otorgué en 2018 este premio. Y pues bueno, nosotros en la agenda que viene a continuación lo que queremos es compartirles de qué se trata esta enfermedad, el impacto que tienen y es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Pero antes de pasar y presentarle a nuestros invitados especiales con quienes queremos que ustedes establezcan esta comunicación, les hagan las preguntas que ustedes deseen, quiero invitarlos a ver un par de videos que les van a ayudar a ponernos en contexto acerca de esta creation. ¡Gracias por ver! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sorry, baby. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.